Esto si está raro Lorito, estoy preocupado ¿Preocupado, Roberto? ¿Y de qué si tú no te preocupás por más? Mira a Danielita Bonita cosa, anda a trabajar tranquilo, Roberto No, hombre, Lorito, ¿cómo se te ocurre? No, yo así no voy a trabajar Roberto, yo te la puedo vigilar, pero si me pagáis, que necesito plata Bueno, Lorito, así sí, te voy a pagar para que hagas las cosas bien Ya sabes, ¿no? Ojo ahí Bueno, Lorito, me imagino que sí te hagas el trabajo bien, ¿no? Ve, Roberto, antes de pagarme, yo te quiero hacer una preguntita ¿Qué pasó? Ve, el vecino, ¿en qué trabaja? El vecino, bueno, él trabaja en una ferretería, pero ¿por qué la pregunta? Bueno, es que la noche vino para acá y que a comprar una arandela que le iba a vender a Danielita ¿Que a Danielita le iba a vender una arandela? No, hombre, Lorito, eso no puede ser No se la vendió, se la regaló Porque yo escuché cuando ella le dio al vecino, vecino Venga para que me reviente la arandela Y se la reventó No se la reventó No se la reventó No se la reventó